¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más Después de tanto tiempo Los que me siguen ya saben por qué estuve ausente Así que bueno, les doy la bienvenida Y quería aprovechar que está Keiko Porque siempre me preguntan por ella Este año cumple 20 años Miren qué bien que está, está viejita Pero está re bárbara Keiko, saluda Ella es hermosa Siempre me preguntan por ella Porque no se la ve últimamente en los videos Pero bueno, aquí está La Keikuchi Ya este año cumple 20 Y está divina Bueno, vamos a hacer unos trasplantes ¿Me acompañan? Bueno, ya he preparado el video de sustrato súper sencillo el sustrato que voy a utilizar es la base de grow estoy utilizando el grow mix de terra fértil el multi pro ustedes pueden utilizar cualquier sustrato grow el que consiga ese ya viene preparado con un poco de perlita le agrego lo blanquito que le ven ahí espometina de la que es granulada muy pequeñita y carbón como pueden ver además agregué nematicida me dio un frasquito lo estoy probando y por ahora muy buenos resultados pero bueno el resultado definitivo lo voy a saber con el tiempo no es cierto me lo regaló elena craig de camino de espinas que tiene canal de youtube y se los dejo por allí arriba bueno ya tenemos el sustrato miren qué lindo que sueltito y ahora sí vamos a pasar a trasplantar la primera que seleccionó para trasplante es esta hermosura miren los colores que tiene eso blanquito que le ven ahí es tierra diatomeas porque había tenido cochinilla miren qué belleza me encanta es una equeveria bloody maría que no es agaboides es cruza agaboides así que está mal decirle equeveria agaboides bloody maría porque es un híbrido hay una cruza no es agaboides pura entonces ese que vería bloody maría que me encanta y para ella elegí una maceta que ya venía utilizando que está en tonos rojizos así que bueno vamos a colocar sustrato no le colocó piedritas en la base porque son todas plantas que van a estar con riego controlado tiene raíces nuevitas así que bueno como saben los que ya me siguen usamos la técnica de la media maceta y para los que son nuevos les cuento yo lleno media maceta como ven ahí apoyó la planta eso hace que quede centrada y relleno la otra mitad ahí está miren qué bonita que quedó miren lo que son esos colores increíble bueno primera realizada bueno la siguiente es esta preciosura que es una equeveria swan lake monstruosa porque es monstruosa porque como pueden ver tiene así como las hojas arrugaditas más gorditas o sea esa la diferencia es una de las diferencias con una planta digamos normal o común bueno esta es de pancara suculentas así que la pueden conseguir ahí es el emprendimiento de mi hija la siguen así en instagram y facebook vamos a sacarla no voy a sacarle todo el sustrato porque como ven las plantas de pancara ya vienen con sustrato para suculentas así que despejo un poquito nada más para sacar las hojitas que están así viejitas y trasplante esta no es reproducción nuestra las plantas que vende pancara algunas son reproducciones de nuestro jardín y otras que son compradas en cultivos y que salen a la venta después de adaptarlas cambiarles el sustrato y demás bueno esta vino de un cultivo me encantó así que me la reservé para ella elegí esta maceta miren qué bonita esta la compré en la garden se la compré a pay buen macetas les voy a mostrar miren qué bonita no sé si se llega a notar tiene tonos azulados el esmalte y tiene patitas como a mí me gusta así que bueno lo que sí voy a colocarle una piedrita en el fondo porque el agujerito es bastante grande vamos a ver si puedo cortar el hilo voy a buscar algo para cortar el hilo está con la etiqueta y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a llenar la mitad de la maceta con sustrato coloco la plantita me encanta yo tengo la suan ley común es una planta muy bonita tiene cierto parecido a la que verían y chi que es un híbrido de una cultivadora argentina pero con las hojas un poquito más anchas pero esta monstruosa realmente me encantó y bueno creo que en esta maceta se va a super destacar miren qué bonita que quedó preciosa la siguiente a trasplantar es esta equeveria resgri que les cuento que hay una paquiveria que es la doctor cornelius que es muy similar pero tiene las hojas más grandes esta se comercializa y la encontré en google como equeveria resgri yo no la vi florecer la verdad que tiene más aspecto de otro tipo de planta que de que vería pero bueno con la floración ya vamos a ver realmente si es de este género o eso bueno a veces cuando se hacen híbridos que no están registrados como es el caso de esta sucede en esas cosas que se la comercializa vamos a sacar miren esta es un bebito vamos a poner luego en la maceta se comercializan por un género que no es así que bueno con la floración ya lo vamos a comprobar y no conozco a nadie que la tenga de grande como para preguntarle si la vio flores bueno vamos a sacar todo todo lo que es el sustrato lo más que podamos para controlar que las raíces estén bien eso es muy importante cuando ustedes comprar una planta luego de que esa planta pasó el periodo de adaptación a su jardín si no conocen el cultivo de donde viene o el cultivo donde viene no utiliza un sustrato adecuado para su jardín lo ideal es esto quitarle todo el sustrato revisar el estado de las raíces como ven acá está muy bien y plantarla en el sustrato que ustedes utilizan y les da resultado en su jardín bueno para ésta elegí esta maceta que me regalaron hace mucho la persona que me la regaló me dijo que no la nombre así que no la voy a nombrar pero si me estás viendo muchas gracias encontré la planta ideal me parece que va a quedar súper bien así que bueno en este caso vamos a llenar también tratar de colocar en la mitad colocó la planta y llenó la otra mitad es una forma para mí muy fácil de trasplantar está se me hace que es mucho más rápido se manosea menos la planta y bueno ahí vamos y así quedó miren qué bonita que es tiene unos colores divinos la siguiente es esta preciosura que es la equeveria mandala citrus también comprada en la feria esta se la compré a germán suculento bueno como ven hay muchas raíces nuevas miren qué belleza ya pasó un montón de tiempo así que está súper adaptada al jardín y bueno ahora que la estoy trasplantando les voy a hacer un parecidas pero diferente entre la mandala y la mandala citrus porque cuando la presente en el vídeo de las compritas me habían estado preguntando cuál era la diferencia entre una y otra así que ahí vaya bueno ya hasta que las raíces están perfectas y para ella elegí la otra maceta que fue en el mismo regalo color verde que me parece que va a quedar súper súper linda en esta planta llenamos una vez que compramos la planta hicimos todo el proceso de adaptación a nuestro jardín y la trasplantamos lo que vamos a hacer es esperar a regar el tema del riego es una pregunta recurrente en todos los vídeos de trasplantes que hago yo no las riego de inmediato espero por ejemplo si ahora estamos en invierno espero siete días en verano por ahí tres o cuatro días dejo que cicatrice bien cualquier daño que haya podido sufrir la raíz y recién la riego son suculentas no necesitan riego de inmediato no es como otro tipo de plantas que si uno no las trasplantas como que se caen se ponen mustias se desmayan e inclusive las podemos llegar a perder en el caso de las suculentas tienen reservas de agua no necesitan el riego de inmediato así que es preferible esperar y bueno evitar la aparición de hongos me encanta como quedó en esta maceta es preciosa esta planta bueno seguimos la siguiente es esta preciosura que con más sol va a tomar unos colores increíbles voy a tratar de aflojar un poquito el pan de cultivo estas venían en estos en estas bandejas de cultivo cortada es un híbrido de su q baby que es una preciosura miren qué belleza y toma unas manchas rojas se pone unas manchas rojas divinas necesita un poquito más de sol pero a ver si se puede apreciar ahí en el en vez de la hoja creo que allí se nota es hermosa y bueno para ella elegí ahora les voy a mostrar esta maceta que es una maceta muy especial que me regalaron cuando me regalaron la compton carrusel gracias chicas si me están mirando es una maceta que me encanta y que bueno como ya saben en el verano perdí la compton con todo el dolor de mi alma estaba llena de hijitos y va bárbara pero bueno de un día para el otro le agarro ese hongo que es fulminante que empieza desde el ápice y desbarata la planta de un día para el otro me quedó la maceta y estaba esperando una planta que me resultara especial así que voy a colocar esta me parece que queda bien en los tonos de la maceta así que ahí vamos vamos a llenar y vamos a plantar si ustedes reciben plantas a raíz desnuda y están muy deshidratadas van a esperar igual a regarlas no las rieguen de inmediato no caigan en la tentación o la desesperación de regar de inmediato una vez que trasplante miren qué bonita como quedó me encanta esta planta está bellísima preciosa y ahora miren esta hermosura está un poquito deshidratada por eso se notan las líneas así pero no me preocupa para nada yo la dejé deshidratar precisamente para el trasplante porque cuando vamos a trasplantar lo ideal es que la planta esté un poquito deshidratada así con el movimiento las hojas no se nos rompen una suculenta un poquito deshidratada se rompe y se marca mucho menos que una suculenta que está muy hidratada cuando ellas están muy hidratadas las hojas están muy urgentes entonces ante el menor golpecito lo que sucede es que se nos rompe así que bueno esta hermosura es la equeveria unguiculata y fue un regalo de mara de vivero amazonia que la pueden seguir en instagram así vivero amazonia tiene unas suculentas increíbles hermosísimas y bueno para ella compré una maceta especial que ahora se las voy a mostrar que las compré en la garden fest que fue la de junio la del 10 de junio que yo subí el videito con mis compras bueno elegí especialmente esta maceta para esta planta está aflojamos ahí el pan ya está no voy a cambiar el sustrato porque su trato está bueno y la maceta es esta que es una maceta que le compré a gerald de las plantas de gerald que tiene canal en youtube en instagram y en facebook la encuentran como querer es por todos lados ella pinta macetas y vende estas preciosuras y bueno esta maceta la compré especialmente para esta planta vamos a llenar la mitad un poquito menos de la mitad porque ya tiene el pan y vamos a agregar me encanta cómo se va a ver en esta maceta yo ya la había probado me parece espectacular se super luce aparte la maceta me encantó cuando la vi en el stand de gerald me encantó le eche el ojo enseguida bueno ahí está miren qué hermosura está divina divina cuando ustedes hacen trasplantes y la planta se encuentra así deshidratada tampoco se tienten a regar les sugiero que dejen pasar los días como les menciono siete días si hay mucha humedad o está frío tres o cuatro días si es verano hace calor y no hay tanta humedad cuando pasan los días después del trasplante lo que pueden hacer en el caso de este tipo de plantas que están muy deshidratadas es poner una tapita de agua oxigenada en un litro de agua y con ella riegan el agua oxigenada tiene que ser la que utilizan de farmacia la que se usa para curar heridas y con eso van a ayudar a que se hidrate mucho más rápido la siguiente es un regalito de silvia de suculentismo así se llama el emprendimiento de ella es un híbrido propio que es una cruza de que vería camano y por que vería cúspida también en qué cosita tan hermosa voy a liberar también las raíces voy a sacar lo más que pueda de sustrato miren qué bien que están las raíces y ahora sí pasó a plantar la maceta es un poco profunda pero es una planta que va a crecer bastante así que no me da miedo está en una época de crecimiento así que las raíces van a ocupar rápido y se va a poner preciosa el diámetro si está bien bueno ahí está silvia hace híbridos divinos también les sugiero que la sigan en instagram como suculentismo la verdad que tiene unos híbridos preciosos y vende unas plantas preciosas la encuentran en la feria miren qué bonita que quedó me encanta en unos colores también divinos y las puntitas los mucrones que están son increíbles también la siguiente es esta otra preciosura que es de innovatio que verías un híbrido de ella también un regalito y se llama que vería windsor es que vería agaboides romeo por el que vería la uy miren qué belleza este híbrido no vamos a sacar vamos a liberar un poquito el sustrato está bastante sequito por eso cuesta lo que hago es ir apretando así de poquito despacito con cuidado para no lastimar las raíces para liberar miren qué hermosas las raíces está divina bueno innovatio que verías es también un emprendimiento de una cultivadora argentina que se llama laura sernaes y tiene unos híbridos increíbles yo ya les he mostrado otras suculentas otras que verías de ella y la verdad que tiene unas cruzas preciosísimas ya les voy a hacer un vídeo especial con todos los híbridos argentinos que tengo para que los conozcan todos cultivadores que trabajan muchísimo para crear nuevas suculentas que son divinas bueno voy a sacar estas hojitas que están bien miren qué bonita que está la raíz y para ella elegí una maceta especial que también le compré ayer al de querer es por todos lados miren qué hermosa me encanta esta maceta me encanta y creo que se va a lucir súper súper bien lo que voy a hacer es llenar los bordes de la maceta en este caso porque ven que la boca es más chica que la maceta entonces lo que voy a hacer es llenar los bordes y ahora sí acomodo en el centro y relleno bueno últimamente no estoy agregando piedritas porque hace bastante que no compro las piedritas que yo utilizo arriba a mí me gusta ponerle pusolana porque he estado poniéndoles pometina pero son muy livianas y cuando la soplo para sacarle el agua o cuando riego con fuerza se salen así que tengo que comprar una bolsa de pusolana que esté sonre en méxico para ponerles arriba así que las voy a dejar así sin piedritas miren qué bonita quedó me encanta me encanta me encanta me encanta es divina preciosa preciosa se super luce me encanta la siguiente es la que vería si chuensis hace un tiempo atrás bastante bastante en un trasplante la encontré mal y la decapité recién ahora enraizó miren por eso la van a encontrar así tan deshidratada ya tiene sus raíces así que ahora es momento de comenzar a recuperarla si quieren ver cómo recupero una planta así déjenme en comentarios que se lo comparto está divina bueno elegí esta maceta que es chiquita pero como ven están creciendo las raíces la maceta va a estar bien cuando ocupe toda la maceta entonces recién ahí la pasó a otra vamos a colocar sustrato esto es simple colocamos el sustrato y una vez que tenemos la maceta llena solamente apoyamos elijo una maceta que tenga la boca más chica que la planta para que apoye las hojas y las raíces o sea la planta no quede en contacto con el sustrato y las raíces puedan ir desarrollándose bien entonces así evito que se pueda pudrir la verdad que me encanta es una planta que adoro que tiene muchos años conmigo y bueno tenía mucho miedo de perderla pero por suerte enraizó bien así que ahora solamente le falta recuperarse la siguiente es esta hermosura miren qué belleza es de un celeste glauco muy pero muy bonito es una que vería de sucu baby que me regaló cuando le compré la que es la que trasplantamos hace un ratito es un híbrido de halving heri preciosa y para eso elegí esta bombita que ya la tengo hace bastante y a medida que voy trasplantando las voy reutilizando así que bueno vamos a hacer lo mismo vamos a llenar la mitad de la maceta y vamos a plantar perdón si estoy haciendo las cositas apurada pero saben lo que pasa empecé a trasplantar un poco tarde y hace mucho frío el sol empieza a caer y cuando cae no saben cómo se siente el frío en el jardín y la verdad es que no me quiero enfermar vengo media caída de defensas y tengo mucho miedo a enfermarme así que por eso estoy haciendo todo rapidito espero que estén disfrutando miren qué hermosa me encanta me encanta la siguiente también es una planta que me encanta es una equeveria miren qué cosa tan hermosa bueno éstas las vende mi hija en su emprendimiento pancaras suculentas es una equeveria lemon star particularmente no tiene nada que diga uy esto se destaca pero a mí me encantan así que sean rosas perfectas de forma compacta entonces quiero hacer una colonia que la voy a plantar aquí no les voy a mostrar que voy a plantar aquí y que quiero que se colme voy a poner solamente a ella quiero que se colme porque la quiero como centro de mesa de la mesa del jardín así que bueno también no le voy a sacar mucho sustrato porque tiene el sustrato que utilizamos que es un sustrato para suculentas todas las plantas de pancara van ven el sustrato para suculentas bueno lo que sí voy a tratar de sacar las hojitas que estén feas pero miren cómo se llena de hijos es una preciosura bueno y vamos aquí a sacar la otra tratar de liberar todas las que son esas hojitas secas ah y no veo la hora de que crezca les voy a compartir más adelante cuando se haga una colonia bien grandecita como es para que la vean es realmente hermosa voy a agarrar la pinza para no meter las manos los dedos y lastimarlo vamos a sacar todas las hojitas que están feas tiene muchos hijitos por eso quiero manejarme con cuidado sacando las hojitas con cuidado miren todos los hijitos que tiene creo que se puedan apreciar está divina al final les voy a mostrar algo así que no se vayan acompáñenme les voy a mostrar algo que les va a encantar bueno ah y Nancy si estás por ahí que me preguntaste de qué era la floración de la publicación de la comunidad te la voy a mostrar ahora al final para que conozcas cuál es el eonium que florece así tan bello bueno ahí está listo vamos a llenar esta de que vería le hemos notado lo que hemos notado es que le gusta mucho estar afuera en el invernadero se pone bastante feita le gusta mucho la subia le gusta recibir agüita así que si la tienen les sugiero que la cultiven en la intemperie con un sustrato para suculentas va a andar muy bien bueno llenamos vamos a a colocarla por aquí miren que hermosa a medida que vaya apoyando va a ir enraizando y va a ir colmando la maceta bueno cuando yo hundo una plantita que está con raíces no empujo así porque voy a dañar las raíces y voy a desprender lo que hago es ahora lo muestro sin la planta poner la mano presionar y entonces acompañar la planta a que haga el agujero o sea que se entierre digamos entonces ven apoyo apoyo la planta a ver si se ve la planta asombre mis dedos acompañó los dedos y planto ven entonces así no daño las raíces es importante no hacer presión sobre las raíces porque las arrancamos más cuando son raíces nuevas bueno ahí está sé que falta bastante para que se cubra pero tengan fe que se va a cubrir y va a quedar divina y ahora llegó el momento de usar cuatro macetas que tienen estas formas y para ellas elegí jaguortias en este caso es una jaguorteopsis miren variegadas miren qué color que tiene está con poquita raíz ven pero está súper llenamos la mitad y luego acomodamos la raíz llenamos la otra mitad me parece que van a quedar súper linda las jaguorteas en este tipo de macetas miren qué bonita qué color que tiene vas del amarillo a un naranja al verde y es increíble vamos con la siguiente todas estas que vienen a continuación son plantas que yo ya tenía entonces no le voy a cambiar el sustrato simplemente le voy a remover las hojitas que estén feas miren qué hermosa variegación que tiene hojitas que estén secas así ya aprovecho a limpiarla en este caso por ejemplo voy a sacar este hijuelo para reproducir que lo que voy a hacer es sacar así miren ya sale con raíz dejo cicatrizar acá tengo el azufre entonces lo que hago es colocar así azufre y dejo sin plantar que cicatrice y luego planto y en el caso de esta que si voy a plantar voy a poner donde saque azufre para que cicatrice ahí está bueno y ahora si la maceta elegida es esta miren qué bonita vamos a plantarla las jaguortias tienen raíces bastante grandes el tema es que a veces la planta es más chica que la raíz que tiene yo no suelo recortar raíces en las jaguortias el tema es que con un problema de espacio ya no puedo seguir agrandando macetas entonces lo que voy haciendo es eso ir sacándole hijos y dejando solamente la planta única para ir manteniendo el espacio bueno así quedó miren qué bonita qué bonita vamos a sacarle la tierra quedó precioso miren qué hermosa variegación que tiene me encanta la siguiente es esta miren qué linda me encanta atrás tiene también todo un patrón de hojas muy bonito y la que voy a plantar es esta que también es variegada y bueno súper lenta súper súper lenta hace un montón que la tengo acá así que espero ahora con el cambio que crezca más bueno saco las hojitas que están feas y planto recuerden que es sustrato mío por eso no tengo problema de que caiga dentro del nuevo sustrato las plantas están sanas así que no hay ningún problema planto creo que se va a poner mucho más linda espero que crezca que me dé algún hijo algo lenta lentísima así quedó miren qué bonita y llegamos a la última miren qué hermosa me encantan todas compradas en la garden fest bueno para ella elegí esta miren lo que es esta jagortia también variegada preciosa 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 es como un blanco grisáceo muy pero muy bonita también está con el sustrato mío son plantas mías que yo ya tenía así que saco las hojitas que están feas miren ahí se nota más la variegación qué cosa tan hermosa bueno saco las hojitas que están viejas y planto me encanta me encanta me encanta cómo quedan voy a seguir comprándome estas figuras y voy a ir poniendo todas jagortias y jagorteopsis porque me encantan me parece que quedan súper lindas todas estas están siempre en la parte cubierta del jardín es por eso que nos están llevando piedritas abajo bueno ahí quedó vamos a liberar el y quedó preciosa bueno así quedaron estoy súper contenta me encantan me encantan las macetas me encantan cómo se ven miren qué bonitas qué colores bueno me gustaría que me dejen en comentarios cuál es la que más le gustó y vamos a marcar algunas cositas para que no se nos pasen por alto aunque ya lo mencioné durante el trasplante pero siempre es bueno remarcar recuerden plantita nueva que llega plantita que tiene que ser adaptada a nuestro jardín antes del trasplante para que no se estrese tanto ya vienen estresadas por el cambio así que es súper importante que se adapten primero y bueno una vez que se adaptaron las trasplantamos y no las regamos de inmediato esperamos a que cicatrice cualquier daño que se haya podido producir en la raíz y luego regamos miren qué bonita si está muy deshidratada como es el caso de esta vamos a poner una tapita de agua oxigenada de la medicinal en un litro de agua y con ello vamos a regar tres, cuatro o siete días después de acuerdo al clima de que trasplantamos recuerden que no es urgente regarlas son plantas que están preparadas para pasar periodos de sequía ahí quedaron rey lindas estoy súper contenta espero que me hayan acompañado hasta el final y ahora les voy a mostrar lo que les prometí lo que les quería mostrar es esta hermosura miren lo que es la floración ya se las he compartido otros años pero nunca deja de maravillarme lo bonita, lo preciosa que es miren lo que son esos pompones color rosa y encima está llena, llena de pimpollos así que tengo mucho, mucho por disfrutar de esta hermosísima floración de la Crásula Springtime Springtime bellísima y por último Nancy me había preguntado cuál era la floración de esta belleza que ya está terminando le quedan muy pocas flores como ven la mayoría ya cerró es la floración de este hermoso eonium que está enorme, miren la roseta y miren lo que es enorme enorme es divina la floración preciosa y bueno con esta hermosura me despido hasta un próximo vídeo bye bye chau 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 Gracias por ver el video.